Mi corazón llora por ti Porque al estar lejos de ti Duele mucho, mucho mi amor Esta canción la traigo Con un estilo diferente Desde el grande Liga Records Yo soy Nelly Chas Nunca podrás olvidarme Eso lo debes saber Por donde vayas yo te seguiré Dentro de tu mente Nunca supiste quererme Eso lo sabes también Pero yo ruego que te vaya bien Tengas mucha suerte Si no encuentras amor Búscame, búscame Si no sabes qué hacer Búscame, búscame Si te sientes muy mal Si quieres llorar Búscame, búscame Búscame, búscame Yo sé que no quieres ver Pero cuando te sientas mal Ahí estaré Para ti, mi amor Y que lo sepan bien Esto no es chicha Esto es sentimiento No me confundan, ¿sí? Nunca podrás olvidarme Eso lo debes saber Por donde vayas yo te seguiré Dentro de tu mente Nunca supiste quererme Eso lo sabes también Pero yo ruego que te vaya bien Tengas mucha suerte Si no encuentras amor Búscame, búscame Si no sabes qué hacer Búscame, búscame Si te sientes muy mal Si quieres llorar Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame Aunque triste Seguiré cantando Porque yo sé Que todo va a estar bien Búscame, búscame, búscame Si no encuentras amor Si no encuentras amor Búscame, búscame Si no sabes qué hacer Búscame, búscame Si te sientes muy mal Si quieres llorar Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame Mi felicidad No tiene precio Tiene tu nombre mi amor Búscame ¿ Prepá Loncarlo? Búscame ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Gracias por ver el video.